Es un orgullo que gracias a Dios todavía tengo a mi madre y que ella me encaminó aquí. En un puesto metálico de 8 metros cuadrados en la explanada del centro de Xochimilco, la señora Nicolása Cardona, originaria de León, Guanajuato, pero que radica en el pueblo de Tepepan, en esa alcaldía desde hace 45 años, narró que por amor al niño Dios, fabrica ropones y vestidos para esa figura religiosa que el próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria, será bendecida en distintas iglesias de esa demarcación. Siento gusto, pues es una cosa muy bonita, muy sagrada para mí. Lo hice en un momento y lo sigo acompañando a mi hija con mucho amor al niño Dios. Doña Nicolása recordó que por necesidad incursionó en la fabricación de este tipo de prendas hace casi 55 años, cuando llegó a vivir a la Ciudad de México y que con el tiempo, su hija Maricruz, que estudió la carrera de diseño de modas, se adentró al negocio y que en la actualidad llevan a cabo únicamente por amor y fe al niño Jesús, pues se dedican al hogar y a trabajos de oficina respectivamente. Las artesanas, que venden sus creaciones en 350 y 350 pesos, contaron que una de sus mayores satisfacciones a lo largo de las décadas de bordar y coser la indumentaria religiosa es que sus confecciones han vestido por lo menos en tres ocasiones al Niñopan, imagen del niño Dios que es, además, una de las más veneradas en Xochimilco y cuya cuna se localiza en la parroquia de San Bernardino de Siena, contigo a la explanada. Pues mucho respeto, mucho respeto y trato de hacerlos lo mejor posible, ponerles la dedicación y el cariño que se merece el niño, orgullo porque el día 2 de la Candelaria, que es cuando la misa del Niñopan, aquí en la Catedral de Xochimilco, pues yo veo cómo llegan los niños a misa y yo digo, ese es mi ropón, ese es mío, ese también. Me da mucho gusto que los llevan a sus niños vestidos elegantes, bonitos. En la romería, por el Día de la Candelaria en la explanada de la Alcaldía Xochimilco, decenas de comerciantes venden diversos accesorios como zonajas, coronas, pequeños biberones, rosarios y túnicas que engalanarán a los muchos niños dios de los peligreses, que acuden al lugar a buscar los distintos atuendos que durante un año vestirán esas imágenes de sonrisas tiernas, ojos brillosos, chapitas y enormes pestañas que con mucha fe, cariño y devoción veneran. Este es un niño muy significativo para mí, tiene mucho tiempo, se lo regalaron a mis hijos cuando eran niños. Él es un niño dios y siempre lo he visto de manera de niño, que sea un trajecito de niño. Siento una paz, armonía, como que Dios está con él, está cerquita de mí. En el lugar que estará en servicio hasta el primero de febrero, aunque en una menor cantidad, también es posible encontrar locales en donde varios maestros de la restauración hacen lo propio con las figuras de yeso que han perdido alguna extremidad o bien que el paso de los años les ha quitado el color o el brillo en su cuerpo.